El príncipe William sabe cómo ser discret cero. Duke elogiado por seguir el ejemplo de Queen. El duque de Cambridge rindió homenaje a su abuela de 96 años durante el espectacular concierto en el Palacio de Buckingham el sábado por la noche. El príncipe William, de 39 años, habló durante el segmento Nuestro Planeta Verde del programa que fue presentado por Sir David Attenborough, y llamó la atención sobre la belleza y el poder del mundo natural. William reflexionó sobre algunos de los comentarios públicos de su abuela sobre el medio ambiente a lo largo de su reinado y dijo, Tengo la firme esperanza de que las palabras de mi abuela sean tan ciertas dentro de 70 años como lo son esta noche, que como naciones nos unamos por una causa común, porque entonces siempre hay lugar para la esperanza. El príncipe, quien en 2021 fundó el premio Earthshot para encontrar 50 soluciones a lo largo de una década para ayudar al medio ambiente, comparte la pasión de su abuela, y enfatizó la necesidad apremiante de proteger y restaurar nuestro planeta. Agregó que los temas ambientales están al tope de la agenda global, pero también dijo que comparte el optimismo de la monarca. Si bien casi toda la atención está puesta en la reina mientras celebra su 70 aniversario de ascender al trono, para aquellos que tienen la vista puesta en el futuro de la monarquía, la atención se dirige a su nieto. William y su esposa Kate, duquesa de Cambridge, siempre están detrás de la reina en la votación de los miembros de la realeza más queridos. Antes de las celebraciones del jubileo, Jougov realizó una encuesta pública sobre la favorabilidad de la realeza, que colocó a William y Kate en segundo y tercer lugar, solo detrás de la reina, quien ha sido constantemente el miembro más popular de la familia real desde principios de 2021. La favorabilidad del príncipe puede deberse a su similitud con el monarca, y un experto real ha afirmado que el segundo en la línea del trono está construido a partir del molde de la reina. A diferencia de la reina, que tomó el trono con solo 26 años, William ha tenido muchos años para prepararlo. En lo que se ha descrito como un aprendizaje de monarca, el príncipe ha podido aprender de la experiencia de su abuela. Desde su adolescencia, el duque ha tenido reuniones periódicas con la reina en el castillo de Windsor, durante las cuales la pareja revisaba los famosos palcos rojos que constituyen gran parte de la jornada laboral del monarca. Robert Lacey, un autor e historiador real que actúa como consultor histórico para la popular serie de Netflix The Crown, le dijo a la revista L en 2021, ha tomado lecciones de su abuela, y esto es algo así como una patente en la familia real. La reina Isabel II tomó lecciones de su abuela, la reina María. De la misma manera, William mira a su abuela, Isabel II. William ha estado mucho más influenciado por su abuela que por su padre. Se espera que la reina, el príncipe de Gales y el duque de Cambridge hagan una aparición importante para marcar el final de las celebraciones del jubileo de Platino el domingo por la tarde. Según los informes, a su majestad se unirán sus tres herederos, Charles, de 73 años, William, de 39 y el príncipe George, de 8, en el balcón del palacio de Buckingham. La aparición mostrará el futuro de la monarquía, y según el Daily Mirror, la monarca quiere que el mundo vea los latidos del corazón de su familia. Wilson afirmó que los herederos de la reina prueban que la monarquía está en buenas manos, y dijo, creo que pasar de Charles, William a George, aunque no sabemos mucho sobre George, aparte de que parece educado y muy parecido. Su padre, estoy seguro de que el trono está en buenas manos. Las futuras reinas, Camilla, duquesa de Cornwalles y duquesa de Cambridge, se unirán a sus esposos para el momento real especial y, de manera similar, se han estado preparando con mayores responsabilidades. La princesa Charlotte, de 7 años, y el príncipe Luis, de 4, también pueden aparecer en el balcón, pero eso no se confirmará hasta más adelante. Llegará después del evento de clausura similar a un carnaval, el Platinum Jubilee Payent, que comenzará a las 2 y media p.m. el domingo. El concurso contará la historia del reinado histórico de la reina Isabel II a través de un espectáculo militar, tributos musicales y actuaciones artísticas. La princesa Charlotte, de 7 años, y el tres a través de un espectáculo militar, tributos musicales y actuaciones artísticas. La princesa Charlotte, de 7 años, y el cuatro a través de un espectáculo militar, tributos musicales y actuaciones artísticas. Gracias por ver el video Gracias por ver el video